Hola, soy Elie Merino, bienvenidos a Nalu Souls. Vamos con la sección de Surge Training. Este primer vídeo es simplemente de calentamiento. Preparar nuestro cuerpo para los siguientes trabajos. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Empezamos con inhalaciones. Inhala nariz, exhala boca una vez más. Inhala arriba tus brazos, exhala boca. Vamos a hacer ahora círculos con nuestra cabeza, pequeños, hacia una dirección y hacia la otra dirección. Desde ahí vamos a empezar a hacer círculos con nuestras caderas. Vamos a empezar a activar nuestro cuerpo hacia un lado y hacia el otro lado, suave, despertando cada una de nuestras vértebras y nuestro cuerpo. Vamos a bajar nuestro glúteo hacia abajo, posición agachada de cunclilla sobre nuestros talones. Y vamos a empezar a movernos lado a lado, abriendo nuestras caderas y preparándonos para el trabajo. Balanceate sobre tu cuerpo. Y desde ahí vamos a colocarnos con manos y pies en el suelo. Posición de mesa. Vamos balanceando los pesos. Giramos una mano hacia atrás, la otra mano queda en nuestro frente. Y desde ahí elevamos cadera. Buscamos mirar la mano del suelo con la cadera bien arriba y regresamos a la posición inicial. Eleva cadera, mira la mano del suelo y vuelve a la frontal. Intenta elevar todo lo que puedas tu cadera y mantener tu posición fuerte, tronco fuerte. Conecta bien tus abdominales. Mantén tus piernas fuertes. Una vez más, bien arriba esa cadera. Cambiamos la posición. Recuerda girar la otra mano hacia atrás. Pero primero vamos a pasar por la posición agachada. Balanceamos, abrimos caderas y vamos con la otra mano hacia atrás. Recuerda, miramos siempre la mano frontal. Y desde ahí elevamos la cadera y buscamos mirar la mano del suelo. Ahí, frontal y eleva. Mira la mano de atrás. Eleva bien la cadera hacia arriba. Mantén ese abdomen fuerte y bien elevada la cadera en la elevación. Arriba. Una vez más, arriba. Mira la mano. Cuando regresas a la posición inicial. Bien, volvemos de nuevo a las cuclillas. Seguimos con el balanceo. Seguimos abriendo nuestras caderas y vamos a colocarnos ahora en posición de cuadrupedia. Manos debajo de tus hombros. Redondea tu espalda. Sacas el aire y alarga la espalda. Exhalas, alargas tu espalda. Redondeas, inhalas. Ahí, bien redonda tu espalda. Y bien larga. Seguimos en cuadrupedia. Vamos a elevar pierna y brazo contrario. Vamos a elevar y bajar brazo y pierna al mismo tiempo. Trabajo de equilibrio. También estamos trabajando toda la musculatura que nos rodea la columna vertebral, la musculatura paravertebral. Hacia un lado y hacia el otro. Mantenemos y vamos a buscar ahora nuestra rodilla y nuestro codo por debajo de nuestro ombligo. Recoge y alarga. Recoge y alarga. Busca el infinito con la mano, el infinito con los pies. Mantén el abdomen bien fuerte para proteger también tu zona lumbar. Una vez más. Bien. Y cambiamos hacia el otro lado. Alarga brazo y pierna contrario. Sube y baja al mismo tiempo. Importante mantener bien estirado el brazo, bien estirada la pierna. Activamos bien toda la musculatura que nos protege en nuestra columna. Muy importante. Nuestra espalda tiene que estar bien fuerte para nuestra sesión de surf. Y desde ahí llevas tu codo y tu rodilla por debajo de tu ombligo. Recoges y alargas. Ahí un par de veces más. Recoge, alargo, recojo y alargo. Bien. Una vez más. Y desde ahí vamos a seguir en cuadrupedia para elevarnos arriba. Mantén de nuevo la apertura de tus caderas. Abre bien las caderas. Y es muy importante mantener bien nuestro cuerpo fuerte para nuestro trabajo. Vamos a elevar ahora las rodillas en cuadrupedia y a elevar un pie y el otro. Eleva al terno, un pie y el otro. Importante en este ejercicio es que nuestra cadera no se eleve demasiado. Mantén el troco fuerte. Y eleva también tus manos. Vamos a ir jugando con las manos, con los balanceos. Aguantando en un trabajo isométrico. Y regresamos de vuelta a nuestra posición inicial de apertura de caderas. Balanceate sobre tus caderas. Y regresamos al primer ejercicio. Elevación de cadera. Recuerda, mano al frente y hacia atrás. Mira tu mano del frente, mira la mano de abajo. Ahí, calentando bien el cuerpo para nuestro siguiente entreno. Muy importante. Cambiamos la otra mano. Recuerda girar la mano hacia atrás. Mano en el frente. Y buscamos con la mirada la mano que está en el suelo cada vez que elevamos nuestra cadera. Mira tu mano. Eleva la cadera atrás. Recuerda, glúteo fuerte arriba. El abdomen siempre está conectado. Nuestra barriguita bien fuerte. El ombligo hacia adentro. Como si fuéramos un bloque. Eleva bien esa cadera. Busca la mano de atrás. Bien, arriba. Muy bien, equipo. Rotamos nuestros hombros. Rotaciones hacia un lado. Muy importante. Rotaciones atrás, otro lado. Y nuestro cuerpo ya está listo, caliente, preparado para nuestro entreno. Vamos con rotaciones de nuestra cintura. Hacia abajo y arriba. Mismo lado. Baja abajo, torsión y eleva arriba. Abajo, torsión y eleva arriba. Y cambiamos hacia la otra dirección. Bajo, torsión y elevo arriba. Abajo, torsión y elevo arriba. Abajo, torsión y elevo. Y desde aquí vamos a empezar a bajar nuestras caderas. Vamos a balancear a un lado y al otro. Estira una pierna, estira la otra. Sigue con el balanceo lado a lado. Calentamos bien también nuestras piernas, nuestros cuádriceps. Flexiona ahora las dos piernas y alarga. Recuerda que la rodilla nunca puede pasar de la punta de tu pie. Tenemos que trabajar con ángulo de 90 grados. Baja tu cadera y eleva. Abajo y eleva. Bien. Puedes sentir ahí cómo empiezan a trabajar tus piernas. Apóyate sobre una con un brazo. Extiende y mira por detrás de tu hombro hacia atrás. Cambiamos. Manos sobre tu rodilla. Extiende. Mira sobre tu hombro hacia atrás. Las dos manos en el suelo. Y flexiona y estira de nuevo tus piernas. Vas a empezar a sentir cómo trabajan tus muslos cuádriceps. Lo justo y necesario para sentir que entramos en calor. Flexiona, alarga tus piernas. Ciérralas poquito a poco. Redondeo arriba. Bien. Y ya estamos listas.